Se efectuó la audiencia pedida por la defensa para abordar la modificación de la prisión preventiva de Eduardo Jara por el caso de la desaparición de su expareja Irma Solís, joven de Chillán. Precisó al fiscal que la corte por unanimidad confirmó la decisión del juez de garantía y por ello se mantiene la prisión preventiva para el imputado. Los antecedentes no han variado, en lo más mínimo, y los informes que se han llegado hasta ahora a la investigación han demostrado lo que en su momento se dijo. Esto es de que efectivamente esta persona estuvo con la víctima y es la última persona que estuvo con él y que obviamente la mantiene en el estado de secuestro que es por el cual se formalizó. Y además se siguen las indagaciones para poder seguir irmanando todos los casos de la investigación, declaraciones y búsqueda también que se están haciendo en terrenos según nosotros nos pudimos, nos dieron a conocer. Incluso nosotros señalamos que ese registro que se hace de la georreferenciación da cuenta más bien algo que favorece al imputado, que es que al momento en que el testigo ve que se estaciona este jeep en este sector de estacionamiento de los edificios de la población cardenal Raúl Silva Enrique, él estaba en un lugar muy distante, que era en el sector del Parque María Betis y también dentro de su trayecto de taxi colectivo. Así que la verdad que entendemos nosotros que lo que se planteó en un momento queda fácilmente desvirtuado e insistimos nosotros, aquí hay una construcción más bien artificiosa de decir que acá hay un secuestro y que mi representado sería el responsable. Y también es artificiosa la construcción en cuanto a la supuesta obstrucción a la investigación. En tanto, el fiscal expresó que se pidió la ampliación para con objetividad establecer una terminación o culminación de la investigación.